Ah, que buen día, tengo muchas ganas de molestar a la gente, si, molestar a ese grupito de allá. Hola pibes, cuántas copas tenéis, che. No tienes copas, yo sí. No tienes copas, no tienes copas, no tienes copas, no tienes copas. Oye, es hermoso, tengo más copas que vos. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Como me gusta hacer esto, si. Ahí está otro sodete. Oye negro, cuántas copas tenés. Cinco. Oye he 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 he. No. ¡Noooooooooooooooooo!